¿Qué tal? ¿Cómo andan? Queridos suscriptores, público en general, buenas noches, buenos días, o buenas tardes, depende del momento en que usted esté viendo este video. Bien, les quería comentar algo referente a la secta, esta secta llamada Testigo de Jehová, una secta norteamericana, ustedes ya la conocen, pero quería comentarle algo acerca de una publicación que he visto en el propio sitio de ellos, y esta publicación estaría bueno que usted la tomen en cuenta cuando algún testigo de Jehová se acerque a ustedes a decirles, por ejemplo, de que Jesús murió en un madero, o que les digan que la cruz es un instrumento demoníaco, u que es un instrumento idolátrico, y cosas así, bueno, tengan en cuenta este tips para que ustedes sepan cómo defenderse de estas acusaciones, ¿no? Utilizando sus propias revistas y sus propios documentos, revistas y documentos que ellos no pueden deshacerse, puesto que ellos han distribuido a lo largo de sus 145 años de existencia, diferente tipo de literaturas, revistas, y panfletos, y sería una tarea interminable lograr destruirlos a todos, ¿no? Entonces, bueno, te voy a mostrar, aquí tengo en la pantalla, el anuario de los testigos de Jehová, ¿sí? Es un libro anual, obviamente, por eso dice anuario, en el cual ellos daban los eventos que hacía, ¿no? Un anuario, lo que ha sucedido en la organización, y bla, bla, bla. Bien, en este anuario también hablan acerca de algo que aconteció con Russell, el fundador de los testigos de Jehová. Russell, y lo dice este anuario, tenía en común una revista con Nelson Barbour, que era adventista, la revista El Heraldo de la Mañana. Esta revista la tenían en común con Nelson Barbour, eh, Barbour, perdón, y las doctrinas, las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová, generalmente son adoptadas por el adventismo. Ahora, cuando Russell se separó de Barbour, argumenta esto, esto lo escribió Russell, y está en el propio sitio de los testigos de Jehová, no es invento mío, no es invento de los supuestos apóstatas, o de los supuestos opositores. Primero, yo no soy apóstata, puesto que nunca pertenecía a esta secta, sí soy opositor, pero no apóstata. Eh, bueno, miren lo que dice aquí en el propio anuario, anuario para mil novecientos setenta y cinco, página treinta y siete, y página treinta y ocho. Dice lo siguiente referente a Russell. Russell. Bien, por tanto, ¿Qué hizo Carlos Russell? Él continúa así, por lo tanto, después de un esfuerzo cuidadoso, o sea, esto dice Russell, ¿No? Aunque infructuoso por corregir el error, me separé completamente del heraldo de la mañana, o sea, la revista de Barbour, del adventista, ellos tenían en común esta revista, y de todo compañerismo posterior con el señor Barbour, o sea, se separó del adventismo, ahí es cuando Russell empieza su secta. En mil ochocientos setenta y cuatro, él funda la revista La Atalaya, la Torre de Vigia de Sion, o el heraldo de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque se separó de Barbour. En otras palabras, eh, Russell vio el negocio monetario y se separó de Barbour. Entonces, ¿Qué hizo? Fundó su propia revista, su propia organización, o su propia secta. Pero dice que se separó de Barbour, porque Barbour supuestamente no quiso corregir un error, y entonces Russell dijo, bueno, voy a hacer mi propia revista, pero presten atención a esto. Dice, por lo tanto, después de una fuerza cuidadosa, aunque infructuoso, por corregir el error, me separé completamente del heraldo de la mañana, y de todo compañerismo posterior con el señor Barbour. Pero esto no era suficiente para mostrar su lealtad continua hacia el señor y redentor. Por lo tanto, hizo más que aquello, o sea, Russell hizo supuestamente más que eso, que separarse de Barbour. Dice, escribe Russell, estas son palabras de Russell, no son palabras de Jesús Ferreira, no son palabras del, de, más que de Russell, ¿Sí? De Charles de Russell. Dice Russell, el fundador de la secta, por eso entendí, que era la voluntad del señor, que yo empezara otra revista, en la cual, ¿En dónde? En la revista, en la cual, se sostuviera en alto, el estandarte de la cruz. Se defendiera la doctrina del rescate, y se proclamaran las buenas nuevas del gran gozo tan extensamente como fuera posible. Russell consideró que el señor lo guiaba a dejar de viajar y a empezar a publicar una revista. Así salió el primer número de la Watchtower, perdón, de la Torre de Vigilación y Heraldo de la Presencia de Cristo. La revista La Atalaya, Watchtower. Esta revista conocida mundialmente como La Atalaya, siempre ha sostenido la doctrina bíblica del rescate, según escribió Russell una vez. Desde el principio, esta ha sido defensora especial de rescate, y por la gracia de Dios, esperamos que lo siga haciendo hasta el fin. Bueno, presten muchísima atención a esto. Russell dijo que él entendió que era la voluntad de Dios, lo dice acá, del señor, que empezara otra revista, o sea, les voy a dar, a mí me gusta mostrar, ¿no? Acá tengo una una revista, un pampleto, lo que sea. Según Russell, entendió que él que Dios tenía la que la voluntad de Dios era que Russell empezara otra revista y que sostuvieran alto en la revista, dice, y que sostuviera en ella el estandarte de la cruz. Por eso entendí que era la voluntad del señor que yo empezara otra revista, en la cual se sostuviera en alto el estandarte de la cruz, en la cual, en la revista. Por eso la revista La Atalaya, antes venía con una cruz, con una corona, la cual Russell la había puesto especialmente porque él creía que en ella debería sostenerse en alto el estandarte de la cruz, en la revista La Atalaya. Obviamente, un testigo que va a negar que la que esta fue la voluntad del señor, va a decir, no, porque la cruz es pagana, lo va a decir un testigo de Jehová. Pero también el testigo de Jehová si niega que era la voluntad del señor que pusiera la cruz o el estandarte de la cruz en alto, que Russell lo ponga el estandarte de la cruz en alto, el testigo de Jehová tiene que negar también que era la voluntad del señor que él empezara otra revista, porque aquí es claro, dice, por eso entendí que era la voluntad del señor que yo empezara otra revista en la cual se sostuvieran alto el estandarte de la cruz para Russell era fundamental o era voluntad del señor para él que empezara otra revista y que sostuvieran alto el estandarte de la cruz pregúntale a un testigo de Jehová era voluntad del señor que Russell sostuviera el estandarte de la cruz le va a decir que no ok, era la voluntad del señor que Russell empezara otra revista, ahí le va a decir que sí pero, ¿qué le garantiza que esa era la voluntad del señor? si así como se equivocó supuestamente creyendo que era la voluntad del señor que sostuvieran alto el estandarte de la cruz ¿quién le garantiza que era la voluntad del señor que empezara otra revista? no lo pueden garantizar porque aparte aquí dice Russell consideró que el señor lo guiaba a dejar de viajar y a empezar a publicar una revista a ver la Watchtower dice de que Russell consideró consideró de que tenía que empezar otra revista porque era la voluntad de Dios pero Russell agrega que no solamente era la voluntad de Dios que empezara otra revista sino que Russell creía Russell creía que era la voluntad de Dios que en ella se sostuvieran alto el estandarte de la cruz pero si se equivocó Russell creyendo de que en esa revista se debía sostener el alto el estandarte de la cruz no era la voluntad del señor como dicen los testigos de Jehová hoy entonces tampoco era la voluntad del señor que Russell empezara otra revista porque así como se equivocó creyendo que debería sostener en ella el estandarte de la cruz así también se equivocó al creer que tenía que empezar otra revista por ende se equivocó al creer que debería empezar otra secta sencillo y algo que quiero reflexionar para que ustedes lo tengan en cuenta bueno basta con ir a Google y poner Watchtower Science y se van a dar cuenta de que la primera revista de los testigos de Jehová o la que lanzó Russell que Russell creía y él entendió dijo él entendió que era la voluntad de Dios que sostuvieran esta revista el estandarte de la cruz bueno le puso una cruz arriba esta cruz que ustedes ven aquí ¿sí? esta cruz que ustedes ven una cruz con la corona quiero que me prestes atención para que puedas entender la idea los testigos de Jehová creen que estos son símbolos idolátricos paganos del dios Tamus de la antigua caldea son símbolos que a Jehová no le agradan y que son símbolos ocultistas idolátricos paganos diabólicos ¿sí? pero Russell creía que era la voluntad del señor que en esta revista que él empezó sostuvieran alto el estandarte de la cruz es más él creía que era la voluntad del señor que empezara esta revista no solamente que la empezara sino que sostuvieran allá el estandarte de la cruz pero hoy creen que esta revista la cruz es pagana diabólica y todo lo que les acabo de decir pero quiero que escuchen esto el propio anuario para 1975 dice que esta revista fue dedicada a Jehová y a los intereses del reino de Dios o sea le dedicaron esta revista ¿qué es la revista? el contenido ¿qué contenido tenía? tenía la cruz con la corona lo que hoy consideran diabólico satánico idolátrico pagano del dios Tamus de la antigua caldea lo que ellos creen se lo dedicaron a Jehová o sea lo que ellos consideran pagano diabólico idolátrico y tanto rechazan hoy es lo que los testigos de Jehová le dedicaron a Jehová o sea no solamente le dedicaron a Jehová lo que consideran diabólico pagano sino que Russell o Russell los testigos de Jehová van a argumentar de que van a argumentar de que Russell entendió mal que no era la voluntad de Dios que pusiera en la revista el estandarte de la cruz pero el testigo de Jehová no va a negar y decir Russell entendió bien es mal no tenía que haber empezado otra revista no van a decir no acá sí entendió bien tenía que haber empezado otra revista no porque así como entendió mal de que en la revista tenía que poner el estandarte de la cruz nadie le garantiza nadie garantiza de que era la voluntad de Jehová que empezara otra revista o sea esta secta no era la voluntad de Jehová o de Dios como quieran llamarlo me explico aparte le dedicaron todo lo que consideran diabólico se lo dedicaron a Jehová porque aquí dice que la revista fue dedicada a Jehová o sea le dedicaron el símbolo que ellos creen idolátrico pagano diabólico del Dios Tamu se lo dedicaron a lo que ellos creen el Dios Todopoderoso pero también decían de que era la voluntad de Jehová que estuviera este símbolo pagano idolátrico y todo lo que les acabo de decir en esta revista que era la voluntad de Jehová que ese símbolo esté ahí entonces si no era la voluntad de Jehová que estuviera el estandarte de la cruz en esta revista tampoco era la voluntad de Jehová que de Jehová que empezara otra revista es así de simple no tendría que haber existido la sociedad Walsh Tower sentido común así como abundan las sectas así abunda esta secta también o sea las sectas abundan y no son la voluntad de Jehová las sectas o de Dios como quiera llamar o Yahweh o Yahvé entonces algo que me llama la atención es esto que te quiero mostrar ahora la sociedad Walsh Tower en la revista Despertad del 22 del 6 de 1984 está en el propio sitio dice de que Constantino introdujo la cruz pagana en la iglesia y en el imperio romano porque Constantino supuestamente vio una visión miren lo que dice aquí tergiversando los hechos obviamente como hace la sociedad Walsh Tower tergiversa los hechos dice es realmente cristiana la cruz cierto emperador romano estaba preparándose para la batalla y le parecía que necesitaba ayuda de los dioses según se relata vio una luz brillante en el cielo en forma de cruz porque ellos creen que la cruz son dioses paganos o egipcios o babilónicos tamus o egipcios me explico como ellos creen la cruz ansata o sea dioses ellos los relacionan con dioses y creen que esta cruz que apareció a Constantino ellos dicen eran de los dioses paganos o diabólicos según se relata vio una luz brillante Constantino en el cielo en forma de cruz y junto a ella con ella estas palabras pon este signo y vencerás él adoptó dicho signo como un estandarte igual que Russell pero a Russell no le llaman pagano idolátrico o bla 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 y a Constantino le hacen pagano idolátrico bla 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 o sea en esta misma revista dicen que la cruz en realidad es un símbolo diabólico que no es voluntad de Dios que es un símbolo pagano de dioses falsos que Dios no lo aprueba y todo lo demás pero en el otro anuario que vimos muestran como Russell entendió entre comillas que era la voluntad de Jehová que empezara otra revista no, no era la voluntad de Jehová que empezara otra revista y que en ella sostuvieran alto el estandarte de la cruz tampoco era la voluntad de Jehová que sostuvieran alto el estandarte de la cruz o sea no era la voluntad de Jehová nada con Russell Russell fue un falso profeta la sociedad Watchtower hoy es un falso profeta y no solamente eso lo peor que le dedicaron lo que ellos consideran diabólico se lo dedicaron a Jehová se lo dedicaron a Jehová eso es lo peor lo que ellos consideran diabólico ellos se lo dedicaron a Jehová al Dios que creen bueno les mando un abrazo gente buenas noches gracias gracias Gracias.